Continuando en este ejercicio que estamos haciendo del boletín Queremos ir a insert object Pero antes de ir a insert object le voy a dar page layout, columns, three columns Y luego de eso le voy a dar columns, more columns Y le voy a dar line between y le doy ok Entonces le doy el menú de insert y voy a insertar un archivo que ya existe Insert object from text, text from file Busco el archivo que quiero incluir, en este caso es este Es un draft que ya está hecho Y le acerto este documento Obviamente le doy click aquí y le doy enter para agregar unas lineas más Tengo aquí otra linea de texto En este caso copy, selecciono todo esto, copy, control c y acá control v Ups, control v Ok, entonces En este sentido esta sección va a tener el mismo formato que este Obviamente aquí en esta parte yo puedo darle a home Y configurarle un par de cositas de los estilos Fancy Y aquí, por ejemplo, aquí puedo cambiarle a esta parte En este caso puede ser A ver, puede ser, a ver como se ve este No lo quiero, lo quiero casi normal Ok 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 Anyways, lo voy a sembrar aquí y le voy a usar el Format Painter para que no se vea Ok Sombrero aquí y Format Painter Ok Ok Entonces, a esta vez Me quiero usar Insert Drop Cap Drop Painter Y ahí tengo la V Entonces Luego de esto Quiero utilizar En cierta porción Vamos a suponer que Quiero enfatizar esta sección Hola En el artículo Pero voy a insertar un Voy a insertar un Textbox Bajo Textbox Hay varios Textbox Que ya están Preconfigurados Busco Ehm Uno que está por aquí El de Puzzle Quote Obviamente pues Lo pongo Y lo transpongo aquí Obviamente lo debo de Un poquito más pequeño No tan pequeño No tan pequeño Si le di Control Zoom Out Para que el Texto Se acomode ahí Aquí Un poquito ahí Y un poquito aquí Obviamente este Texto pues se va a reemplazar por Click Este Texto se va a reemplazar por Aquí le di Copy Entonces Déjame Aquí Borrar esta parte Ya que es mucho Puedo A este texto puedo configurar En este caso en color Le puedo dar blanco Le puedo dar otro tipo De letra Y le puedo agrandar Le voy a dar a esa letra Ok Obviamente pues también puedo darle Volt Y Eh Reducirlo un poquito Le voy a dar Ehm La puedo centralizar Como esta Como esta la puedo A todo este texto Esta justificado Pero tampoco es para Darle tan justificado En ciertas partes Ok Es que No esta justificado En ciertas partes Entonces Ok Aquí en esta cajita le puedo En Format Drawing Tools Puedo Añadirle un efecto Como este Ok Ok Entonces De la misma manera Que Tengo este texto Este texto Debe de ir Vamos a asombrarlo todo Debe de ir un poco Más grande Ahí más o menos Voy a borrarle estos datos Aquí Ok Y En este caso Control Vamos a mover esto Un poquito Para abajo Ahí Entonces En esta área Aproximadamente Voy a utilizar Eh En esta área Más o menos Aproximadamente Voy a utilizar Otro archivo Que tengo por aquí Lo voy a buscar En este caso Sería Documents Y esta Por aquí Vamos a ver Un archivo Que es relacionado A este ejercicio Tiene un diagrama En este caso El diagrama Este aquí Extra Diagram Lo voy a abrir Para hacer un copy Y lo voy a modificar Un poco Este diagrama Lo quiero modificar Quiero darle Quiero darle More layout En este caso Design Lo quiero cambiar A Esta Esta opción Y aquí Voy a darle Uno más En este caso En este caso Wireless Edit Text Wireless Mouse Ok Entonces De aquí Cambio de color Un poco Vamos a ponerle Un color Como este Y vamos a ponerle Un efecto Como este Para entender Si tengo un efecto Y que combine Con el que ya tengo Acá Es obvio que le voy a dar Copy Aquí en el frame Clic derecho a Copy Y allá en el Word Le digo Aquí en el más o menos En esta área Clic derecho a Paste Obviamente Ese texto A esa figura Le voy a agrandar un poco Pero en este caso Le voy a dar Format Y le voy a dar Wrap Text In Front of Text Ok Eh Bueno In Front of Text Behind Text No Esa no brega Que brega True True El True El True es que brega Entonces aquí Si porque Eh Lo que hace el True Es que se ajuste el texto Y el acomoda la gráfica Logrando un chupito más Y logrando un chupito más Ok Entonces Tengo aproximadamente aquí Y lo pongo por acá Ok Ok Entonces tengo Más o menos Un poquito más para arriba Para que no se vea tan Entonces Entonces En la columna Puedo darle un Page Layout Tengo que salir de texto En Columns Y le voy a dar More Columns Y aquí le voy a reducir un poco A reducir un poco Ahí más o menos ¿Verdad? Ok Ok Y Obviamente la gráfica La tengo que acomodar un poquito más Ok 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 Entonces Obviamente esta parte que está de más Vamos a borrarla Vamos a borrarla Para que Borrarla ahí Y prácticamente estoy terminando Lo que me falta Lo que me falta Es Incluirle un encabezado aquí Y un Frame El Frame es bien fácil Frame Page Border Le doy a Box Y le doy a Puedo darle un Art En este caso Busco un Art Eh Puede ser cualquiera En este caso Esta parte de Microsoft No ha mejorado mucho Por tanto pues No hay nada No hay mucho que buscar En este caso pues Vamos a ver si hay algo de computadoras Y Vamos a ponerle cualquier Anyways Voy a ponerle este Espero que tenga color Un color Como Este Le doy ok Ok Me falta Bueno Ese Ese Frame Como que no No es gustoso Vamos a cambiarlo Le voy a cambiar Eh Voy a ponerle este A ver Ok Este se ve mejor Colors Este no tiene colors Le doy ok Ok Entonces me faltaría Un Frame Aquí Le puedo dar Le puedo dar Le puedo dar Un Insert Shape O le puedo dar Doble click Le puedo centralizar Le puedo centralizar Le escribo lo mismo Le escribo Savvy Savvy Shopper Um Newsletter Ok Obviamente pues Agregando un poquito mas Le cambio la letra Le puedo poner Color a la letra Y Color aproximado Y Puede ser La misma De Usitan Hard Writing Y Esta misma letra Puede ser Vamos a Un poquito mas Ok Esa misma letra Puede ir Un borde Borde Desenshading Eh Le damos Un tipo de linea Aquí un color Igual Más o menos Pero en esta parte De aquí Ok Entonces Lo reduzco Lo reduzco Pero Aquí En Design Tengo que dar Different First Page Ups Show that Hmm Aquí Different First Page Vamos a ver si lo quito Tengo que Tengo que Voy a tener que engañar Un poquito El programa Vamos a borrarlo Vamos a borrarlo Vamos a borrarlo Y Vuelvo a Borders Un Shading Aquí todo eso None Le doy Ok Y en este caso Pues le doy un Insert Um WordArt 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 Escribo Eh En este caso Shave Shave Lo centralizo Le reduzco un poco Pero a ver esta parte la quito Oh, me lo quito No entiendo No entiendo Por qué lo quiere quitar Anyways Lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Anyways Eh Cualquier cosa hago una adicional Explicando el porqué No me sale Esto sería todo por un momento Gracias por su atención Mucho éxito